El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que en los próximos días iniciará la impresión de la documentación electoral más grande de la historia, 270 millones de boletas y casi medio millón de actas de escrutinio. Córdoba Vianelo hizo esta reflexión al inicio de la sesión extraordinaria, en la cual se discutirá, votará y en su caso aprobará el cambio de formato del primer debate debido a la entrada a la contienda de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco como candidato independiente y los formatos y cambios al segundo y tercer debate presidencial. Expuso que están en la espera de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva la situación de los candidatos que impugnaron a fin de incluir en la boleta los nombres que ordenen los magistrados para proceder a dicha impresión. Córdoba Vianelo reiteró que se está ante las elecciones más grandes en la historia de México, las más vigiladas y una gran participación ciudadana por lo que garantizó que el INE cuidará que se cumplan y se ejecuten las reglas establecidas en la ley, los lineamientos del instituto y las decisiones que los 332 consejos distritales locales tomen. También resaltó que este es el proceso más ciudadanizado de la historia, puesto que en 1992 consejeros locales y distritales, personalidades reconocidas en sus comunidades, profesionistas, académicos, empresarios y activistas sociales, son quienes toman las decisiones sobre la operación y el proceso de los consejos locales y distritales del INE. Además se cuenta con 45 mil capacitadores y supervisores electorales que no están afiliados a ningún partido político y son los canales de comunicación con los funcionarios de casilla, mismos que estarán dotados de un teléfono inteligente, lo que permitirá contar con la red más grande de asistencia y vigilancia durante la jornada electoral. A 11 días de que termine la primera etapa de capacitación, el INE ha visitado en sus domicilios a casi 11 de los más de 11.6 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron insaculados para escoger a los funcionarios de casillas, lo que representa más del 94%. Informó que 2.543 observadores electorales se han acreditado para vigilar que las elecciones transcurran adecuadamente y 89 visitantes extranjeros están autorizados para la observación internacional. Además, casi 7 millones de representantes de partidos políticos y de candidatos independientes podrán vigilar que la votación en las casillas transcurra conforme a la ley. Notimex.